Bueno, vamos a ver cómo salió esto. Se ve bien, ¿eh? A ver. Espectacular. Y para que no me digas que muestre la receta final terminada, hoy empiezo por el final. Que lo disfrutemos y ahora viene todo el desarrollo de la receta. ¡Hola, mis amigas y mis amigos! Acá vengo con alegría. Pero esperá, no nos puede faltar el matecito. ¿Querés que te confiese algo? Ya me habré tomado como tres o cuatro mates. Pero no importa, porque ahora, por lo que vamos a hacer hoy, vamos a tomar matecito después y juntas. Ahí va. ¿Sabés lo que estuve pensando? Que tenemos que decirle a los amigos y amigas que tenemos de otros países que es el mate. Porque en Argentina sabemos muy bien. Pero en otros países van a decir, ¿qué es eso? Bueno, el mate es algo que tomamos en la Argentina. Es una infusión. Lo que está dentro es yerba mate. Así como tomamos té, café, que eso lo conocemos en todos lados. Bueno, acá en la Argentina tomamos yerba mate. Es riquísimo. ¿Viste a la mañana? En Argentina y en Uruguay, ¿eh? Ah, en Uruguay a la cabeza, con todas las amigas que tenemos de Uruguay. Y en Uruguay lo toman también cuando van por la calle, caminando. A la mañana, a la mayoría de los argentinos, nos gusta levantarnos y tomar mate. Con tostadas, con facturas. Es lo más tradicional. Pero a mí me encanta tomar mate a la mañana. Y te digo la verdad, existo después del primer mate que tomo. Bueno. Y mirá, le podemos mostrar a los amigos uruguayos qué yerba uso yo. Acá está, permiso. Esa es mi yerba de cabecera. Eso. Nadie nos paga, ¿eh? Por eso. Pero esta es Uruguay. ¿Qué vamos a hacer hoy? Mirá, no te podés perder esta receta. Viste que a veces hay recetas buenas y recetas más o menos. Bueno, esta entra dentro de las buenas. Y se llama Biscotis. Es una galletita. Vamos a hacer una galletita para tomar el té, para la mañana como colación, para el café, para regalar, para llevarnos a donde vamos. Para que tengas una idea, o otras amigas y amigos que nos vean de otro país, es un biscuit. Biscuit. Y acá en la Argentina es parecida al By Biscuit. Pero se llama Biscotis porque viene de bis, que quiere decir dos cocciones. No te asustes, que es fácil, ¿eh? Vamos a empezar porque no quiero hacerte perder tiempo. Odio perder el tiempo y hacérselo perder a los demás más. Así que vamos al grano. Ya para mi gusto, tarde mucho. Bueno, listo. ¿Qué vamos a poner? Media taza de azúcar. Ahí va. Media taza de azúcar. Ahora te voy a mostrar acá. Hoy voy a ser un poquito más generosa. De media, un chiquitín más porque Manuel me dice que no le falte azúcar. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Un poquito más generosa. Media taza de azúcar. Y le vamos a agregar ahora el elemento graso, que va a ser aceite de girasol, o sea aceite neutro. Un dedo, así, que ahora te lo voy a mostrar. Vos tenés que hacerlo tranquila y tranquilo. ¿Sabés por qué? Porque esta receta original lleva media taza de aceite. Pero si yo tengo que poner media taza de aceite, me internan directamente porque no lo puedo soportar. Entonces, vos hacelo tranquila porque esta receta está probada y re-contraprobada por mí y por mi familia. Porque tengo una familia que cuando algo no les gusta me lo dicen en la cara directamente, sin anestesia, nada. Mirá lo que hacemos. Mirá lo que hacemos. Puse el azúcar y puse el aceite. Y lo mezclamos así un poquito. Hoy vamos a estar un ratito cortito porque esta receta es tan rápida, tan fácil, tan linda, tan noble, que se termina enseguida. Ahora, entonces, para esta altura, si quiero, porque si no, no pasa nada, le vamos a agregar lo que lleva. ¿Qué es lo que lleva? Almendras. Sí, sé que están un poquito caras las almendras, pero bueno, una vez. Porque lo mío tiene que ser bueno, útil, barato, sano. Así que bueno, yo te voy a decir qué lleva y ahora te voy a decir qué más le voy a poner. Vamos con las almendras. Hoy te tengo que contar que estoy un poquito más generosa con el asunto de las almendras porque estoy en la casa de mi hijo. Y entonces él, mirá, oro en polvo. Entonces me aproveché un poquito. ¿Qué le puse un poquito más? Este es un secreto, no digas nada, ¿eh? Bueno, ¿qué más voy a poner? Pasas de uva. Pasas de uva la cantidad que quieras, pero más o menos un puñadito así. Y esta receta original lleva pasas de uva o pasas de arándanos que se compran en las dietéticas y almendras. Pero yo le pongo pasas de uva, almendras y también un puñadito de nueces o cacahuate que le dicen en otro país. Ah, estoy aprendiendo. Esto es maní, ¿eh? Maní o cacahuate. No, pero le dijiste nueces. Ay, nueces, dije, perdón, perdón. Bueno, y le vamos a agregar dos huevos. Fíjate que ya estamos terminando. Recién empecé y ya estamos terminando. Ahí está, como digo yo siempre. Bueno, ahí va. Dos huevos. ¿Hoy tenés repasadorcito limpio? Sí. Bueno, mirá, a esta altura, cuando yo les dije, hola, mis amigas, y agarré el mate, ya tengo el horno prendido. O sea, vos ya prende el horno antes de empezar a hacerlo, porque se hace rápido. Entonces, ahora cuando ponga la mano, me saco la pulsera y todo, pero me lo voy a sacar desde ahora. Nada más. Mirá, ahora que le agregamos estos dos huevos, le vamos a agregar alguna cosa rica, aromatizante. Entonces, le vamos a poner un poco de extracto de vainilla. Una amiga de la página, María Cristina, me dijo, Silvia, ponele extracto de vainilla, porque es más puro y es mejor que la esencia. Y es verdad, le hice caso. Lo único que sale más cara. Si no, seguimos usando la vainilla líquida. Pero te cuento para que todos sepamos todo. Y lo otro que me costó conseguir es esencia de almendras. Entonces, lo logré conseguir. Dice, esencia de almendras amargas, dice acá. Acordate que todo lo que es esencia es un poquito fuerte. Yo le pongo ahí una tapita. Y ahora viene lo último, que lleva esto como aromatizante y como cosa que le da gusto. ¿Estás preparada para lo que te voy a decir? Comino. Comino lleva. Pero mirá, un poquito, porque vos acordate que el comino es un condimento que se usa también para hacer empanadas, que también es algo argentino, o pastel de papa, el relleno. Eso se usa. Pero vos recordá que un poquito echamos, ¿ves? Porque es muy rico el comino, pero es invasivo el gusto. ¿Sabías que la Coca-Cola tiene comino? No, no sabía. ¿En serio? Sí. ¡Uh! ¡Uh, mira vos! ¿Cuántas cosas que aprendemos, eh? Bueno, esto es todo. Ahora, quiero decirte una cosa antes. Suponete que vos no quieras ponerle comino, porque de repente el comino no te gusta. Bueno, no importa. No pasa nada. Tenemos que ser flexibles. Y vos no digas, ah, no, no lo voy a hacer porque no tengo comino o porque el comino no me gusta. Tenemos que ser, mirá, flexibles como un elástico. Porque si nosotros le encontramos la vuelta y decimos, bueno, no tengo vainilla líquida, no le pongo. No tengo extracto de almendra, no le pongo. No tengo o no me gusta el comino, no le pongo. No pasa nada. Yo lo hice de todas las formas. Porque si nosotros somos flexibles con esto y lo adaptamos a nuestra casa, a nuestros gustos, a nuestra forma, esta flexibilidad nos va a ayudar a también ser flexibles y encontrar soluciones a otros problemas de la vida cotidiana que se nos presentan a diario. Bueno, continuemos. Acá viene lo último. Hoy estamos aprovechando a charlar mucho porque es rápido, tenemos tiempo. Bueno, una taza y tres cuartos de harina blanca flor. Acá va una taza. Ahí va. Y acá tres cuartos. Listo. Entonces, la harina blanca flor, blanca flor es una marca, disculpen, ¿no? Es harina leudante. Harina leudante se usa para hacer tortas porque ya viene con la levadura incluido. Las ecónomas en la tele dicen que si uno no le pone harina leudante, sino que le pone harina cuatro ceros, que es harina común, entonces hay que ponerle aparte un poquito de polvo royal, le decimos en la Argentina, que sería un poquito de polvo leudante. Yo siempre uso harina que ya viene así incluida, que es para hacer tortas. Nada más. No tiene ningún otro secreto. Mientras estuvimos ahora charlando, estamos con la cuchara uniendo esto. Porque ahora, en un momentito, lo vamos a agarrar con la mano y lo vamos a poner en la asadera y te voy a explicar cómo sigue esto. Pero viste que es fácil. Si tenés, le pones lo que tenés. Si no tenés, no le pones. Entonces, el biscotis quiere decir dos cocciones. Y acá va a venir la primera. Vamos a agarrar una asadera, que es la que es donde vamos a poner en el horno, y le vamos a echar rocío vegetal. Yo ya le puse algo que le pongo. Así. Yo ya le puse rocío vegetal. Te va a dar risa, ¿no? Esto sí lo tengo acá. Lo tengo acá a mano. El horno ya está prendido, se está calentando. Entonces, esto lo voy a agarrar así con la mano. Lo voy a terminar de unir, así como ves. No hay que amasar, no hay que hacer nada. Y lo voy a cortar en dos. Lo voy a poner así en dos, a ojo, así. Entonces, una vez que ya lo uní un poco, más o menos dos partes iguales, lo voy a poner acá. Ahí está. Y el otro lo voy a poner al lado. Nada más que eso. Fijate que es fácil. Yo siempre te voy a decir cosas fáciles. Y que se pueden hacer y que salen. ¿Y cuál es mi característica? Que tiene que ser lo más saludable posible. Dentro de la cocina tradicional. Porque yo no soy ni vegana, ni naturista. Me encantaría, me encanta todo eso, pero no lo soy. Entonces, siempre todas las recetas tienen que tener mi toque y las tengo que adaptar a mí. Entonces, mira, ya está. No tenemos más nada. Este le damos la formita así. Fijate que yo me enjuague un poquito la mano recién, ¿viste? Y me vino bien, porque entonces ahora lo manejo mejor. Esto, ahora que lo termino de acomodar así, los dos pedazos uno al lado del otro, lo vamos a llevar al horno. Y más o menos, va a estar unos 20 minutos en el horno. Después te digo en este horno, porque ¿te acordás que estoy en la casa de mi hijo? Entonces, es un horno eléctrico y yo no lo domino, no lo manejo el horno eléctrico. Yo tengo horno a gas. Sé lo que dura en mi horno. Entonces, en un horno a gas son más o menos, hago un poquito así la mano con harina, unos 20 minutos. Pero yo te lo voy a mostrar, lo vamos a sacar y todo. Bueno, ¿ves? Así, nada más. Ahí está. Si vos tenés ganas, sí, lo acomodás un poquito más. Ya te está raro mucho yo, ¿viste? Entonces, de este tamaño y esta forma. Ahora, esto va a ir al horno. 20 minutos. Después te digo exacto cuando lo saquemos. Cuando lo sacamos del horno, yo ya te adelanto desde ahora, así no te agarra ansiedad. Este es la primera cocción, porque se llama biscotti, dos cocciones. Cuando lo saques, te lo voy a mostrar en vivo y en directo, porque vamos a terminar la receta. Vamos a cortarlo así, como en chanfle, como en diagonal. Y después lo vamos a poner una al lado del otro y va a ir de nuevo al horno, pero después en mínimo. Unos 15 minutos más para que se termine de secar y cocinar. Y ahora, en un horno mediano, 20 minutos. Vamos al horno, porque ya terminamos. Acá, lo ponemos al horno, en la primer cocción, horno mediano, fuerte no, unos 20 minutos. Ahora lo vamos a dejar y te voy a mostrar. Mirá, me voy a enjuagar las manos. Ay, pero mirá esto si no es lindo. ¿No te gustaría tener uno en tu casa? Mirá, voy a tirar una cascadita de huevo, ¿eh? Ay, qué belleza. Y ahora se cierra solo, mirá. Listo. Yo quiero uno. Bueno, muy bien. Me enjuago las manos, ordeo un poquito la mesada y en un ratito chiquitito nos vemos, porque tenemos que ver la otra segunda cocción, que es rapidísimo, y después tomarnos unos mates juntas. Nos vemos. Ahí va. Bueno, pasaron los 20 minutos, así que vamos a sacarlo del horno. Cha-chan, cha-chan. Vamos a verlos juntos. Ah, bárbaro. Bueno, mirá, ya se cocinó. No nos importa si está cocido adentro o no, porque esto lleva la segunda cocción al mínimo bien bajito, para que se seque y se termine de cocinar. Entonces, ¿ves cómo está? Perfecto. Ah, se hizo bastante piso. Piso se dice cuando se hace así, tostadito. Bueno, recordá que cada uno conoce su horno. Está bien, ¿eh? Pero yo conozco el mío. Este es el de Manuel, que es eléctrico, como ya te dije. Ahora, vamos a esperar un ratitito, que esto se entibie, se enfríe un poquito, porque ahora vamos a agarrar un cuchillito y lo vamos a cortar, que lo vamos a hacer juntos, ¿ves? Así. Así. Y lo vamos a poner de nuevo uno al lado del otro y lo metemos al horno al mínimo para que se seque. ¿Y sabés cuál es el secreto? Que después te lo voy a recordar de nuevo. Que cuando lo ponemos por segunda vez un ratito al mínimo, unos 10 minutos, 15 minutos, vamos a ir controlando. Cuando se termina de secar, apagamos el horno y lo dejamos adentro del horno, con el horno apagado, hasta que se enfríe. Y ese es el secreto para que te quede después crocante. Cuando vos hagas una galletita o algo que querés que te quede crocante, vos dejálo que se enfríe en el horno. Siempre ten en cuenta que si se doró mucho, lo vas a dejar un poquito con el horno abierto, apagado. Y si vos ves que no, que está perfecto, que no se va a terminar de cocinar, lo dejás con el horno cerrado. Pero eso lo vamos a ver después. A medida que lo hagamos, vamos a ir viendo. Nos vemos en 5 minutitos. Vamos a esperar que se enfríe. Andá preparando el agua para el mate y las ganas de compartir un rato juntas. Ya está. Mirá, no pasaron 5 minutos. 3 minutos habrán pasado. Ya estamos acá de nuevo. Entonces, mirá, ahora lo vamos a cortar. Acordate que un poquito el secreto de esto también es tener un cuchillo que corte bien. Cada uno conoce en su casa. Acá agarré justo una almendra. Ahí va. Más o menos 2 centímetros, como ves que estamos haciendo ahora. Bueno, mirá, ahora sigo cortando, pero te quiero mostrar. Esto lo vamos a poner así, como estás viendo, en la bandeja que teníamos en el horno. Ahora, cuando acomodemos todos, uno por uno, así, todos, vuelve al horno. 10 minutos para que se termine de tostar y de secar. Es la segunda cocción. Entonces, vos lo estás viendo real y en vivo y en directo. Yo termino esto y lo ponemos al horno. Bueno, listo. Ya lo cortamos, lo tenemos todo acomodado. Mirá si no está hermoso. Y así de hermoso, de rico sale. Vos lo ves así, que lo hicimos paso por paso para que vos lo entiendas. Pero cuando vos lo hagas solo en tu casa, se hace rapidísimo una cosa detrás de la otra. Te puedo asegurar que es riquísimo. Pero después vamos a tener el veredicto final. Así que vamos con el horno en mínimo, bajito. Ah, lo estoy poniendo al revés. Tengo que ir al taller de memoria. Listo, al mínimo. Unos 10 minutos. Y ahora cuando los saquemos, te voy a decir cuánto tiempo. Pero 10 minutos, 15 minutos al mínimo. Y luego lo apagamos. Y que se enfríe en el horno. Nos vemos con los bizcotis terminados. Mirá lo que hice. Lo saqué del horno recién. Y entonces lo estoy dando vuelta, ¿ves? Para que se dole un poquito del otro lado. Un poquito ahora del otro lado se dora como acá. Apago el horno y lo dejo adentro que se enfríe. Ese es el secreto por el cual va a salir crocantito. Así que listo. Ya lo di vuelta, lo pongo adentro y nos vemos en un ratito. Falta poco. Quiero tomar el mate. Bueno, mirá. Acá estamos. Así, este es el punto donde hay que apagar el horno. Y dejarlo adentro que se enfríe con el horno apagado. ¿Ves? Ya está. Así queda. Así tiene que quedar. Y entonces, lo único que nos queda es apagar el horno y dejarlo adentro. Y esperar que se enfríe. Porque ahí va a estar crocantito. Pero así queda el color. Así queda la cocción. Así quedan los biscuits, los bizcotis. Bueno, listo. Ahí vamos. Ahora apaga el horno, Manuel. Que vos entendés tu horno eléctrico. Bueno. Quema. No, que con la puedo, con la zurra. Bueno, eso es gimnasia cerebral. Hay que hacer cosas con la mano no dominante. Bueno, listo. Nos vemos en el final. Acá estamos con los bizcotis terminados. La clave es que están crocantes. Entonces, mirá, los vamos a ir acomodando. Porque la clave para que quede rico es que tienen que estar crocantes. Así que, acá están, los vas poniendo en un platito lindo, en alguna decoración. Mirá, queda muy lindo en esas bolsitas tipo de celofán. Que uno puede poner dos o tres adentro y lo podés regalar. O podés ponerlo en esos frascos de vidrio lindos, bonitos, para decoración. O en esas latas de tipo galletitas inglesas. Eso, la lata esa para galletitas, esas cookies, así. Otra cosa que me acordé es que si a vos te gusta, podés también ponerle chip de chocolate. ¿Ves? Chip de chocolate. O si no, pedacitos de chocolate cortado. Queda más rico si te gusta el chocolate como a mí. Hoy no le puse. Y también, otra opción, es que si te gustan estos bizcotis de cacao, se le puede agregar un poquito de cacao en polvo. Como cuando uno hace una torta, una galletita, para que tengan sabor al chocolate. Son opciones, distintas opciones. Acordate que la clave para que quede crocante es dejar que se enfríe en el horno, con el horno apagado. Mirá si no queda bonito así. Para compartir un domingo, un sábado, tomar un cafecito a la noche, como colación a media mañana. Bueno, para lo que uno guste con el mate, con el té. Bueno, y como todo tiene un final, aquí llego el final de esta receta del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Y yo también, porque como siempre digo yo, juntos es mejor. Les propongo que si hacen la receta esta del bizcotis, les saquen una foto y me lo suban al Facebook, a mi Facebook. Me lo manden. Si no tenés Facebook, entonces te dejo acá abajo mi dirección de mail y me lo mandás por mail. Y entonces, cuando hagamos el próximo video, subimos las fotos de cada una de las amigas y amigos que lo hayan hecho. Y lo compartimos juntos. ¿Qué les parece la idea y el desafío? ¿No está lindo? Bueno, con todo mi cariño, con todo mi amor, el de siempre. Y siempre recordá, aunque no tengas ganas, vos hacé como yo. Nos ponemos bien, nos arreglamos un poquito, porque eso te va a ayudar a sentirte mejor. Porque acordate una cosa, como dice una gran diva argentina, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Pero si te ven bien, te contratan. Así que bueno, bienvenidos a este algo de mí que hago un poco de ustedes. Con todo mi cariño. Y nos vemos en la próxima, muy prontito. Chao. 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 Gracias por ver el video.